Así como la historia oficial de la guerra ignoró los ajusticiamientos dentro de la guerrilla, también enterró las dos masacres que sufrió Santa Marta. Esta comunidad no niega su vínculo con la guerrilla, pero las víctimas son claras y afirman que el ejército mató civiles en el río Lempa y en Santa Cruz en 1981. Nelson Rauda del Faro es parte del equipo periodístico de este proyecto y a continuación nos explica cómo era la dinámica de una comunidad envuelta en una guerra que no daba treguas a civiles. Bueno, mi nombre es Nelson Rauda, soy periodista del Faro y hemos estado colaborando junto con el equipo de FOCUS en esta investigación sobre memoria histórica, abordando algunas de las masacres que han sido importantes y significativas en la guerra por diferentes motivos, pero que de alguna forma han pasado bajo el radar o bajo, un poco desapercibidas en la narrativa grande de la guerra salvadoreña. Y eso era nuestro interés, arrojar luz sobre este tipo de temas. Bueno, yo creo que lo interesante del caso de Santa Marta es que es un buen ejemplo de todo lo que sucedió a nivel macro en El Salvador de finales de los 70 y principios de los 80. Estamos hablando de que era el país con la mayor desigualdad en la distribución del ingreso en toda América Latina. Nosotros somos más o menos el 5% más rico del país, acaparaba el 38% del ingreso nacional, mientras que algo así como el 37 o el 40% del país se peleaba por el 7% del pastel. Económicamente era muy desigual, en Santa Marta en específico la gente vivía como colonos en fincas. Eso significa que trabajaban en las sierras que cultivaban, que vivían en las sierras que cultivaban, le rentaban básicamente los terrenos, no tenían terrenos propios, sino que le rentaban a grandes tenedores de tierra, a grandes hacendados, y eso representaba condiciones casi casi de esclavitud, pero sin duda de explotación. Entonces, económicamente era una condición bien complicada para ellos, asfixiante. La influencia de la Iglesia Católica, la influencia de las comunidades eclesiales de base, y sobre todo la influencia de la teología, de la liberación, de todas estas creencias que vienen a partir del Concilio Vaticano II, y eso va haciendo mella en la gente. Entrevistamos personas que nos dijeron, aprendimos que era pecado que uno se dejara pegar, aprendimos que era pecado que uno se dejara robar, entonces estas ideas a una población explotada y a una población que siempre ha sentido que ha estado como la víctima, o como que ha estado en el peor lado de la ecuación, le da una justificación a través de algo que es muy tradicional del Salvador, que es el cristianismo, sobre todo en esos años, el catolicismo, y apuntalado con grandes figuras nacionales, Rutilio Grande primero, luego Monseñor Romero. Entonces esto va como creando las condiciones para el levantamiento en El Salvador, y luego empieza la represión. En los 70s, y se va complicando los 60s, estamos hablando de un país bajo dictadura militar, bajo completo dominio, no hay estado de derecho, no hay separación de poderes, es completa dictadura, pues, regímenes militares, y entonces esas condiciones se van agravando y se van empeorando, mediante que la gente se va agrupando, primero en grupos como de estudios bíblicos, luego en grupos de organizaciones sociales, que terminan siendo la base y la semilla, para lo que se constituye en la guerrilla, ya en los 80. Entonces, para finales del 70, tenías un combo, un cóctel super explosivo en El Salvador, de gente que estaba muy desesperada, y Santa Marta, digamos que es como, si lo vieras con un microscopio, es un buen ejemplo de lo que pasó en el resto del país, donde todos esos factores confluyeron para esa explosiva guerra que nos duró 12 años. En Santa Marta, Santa Marta ha sido, más o menos desde esos años, como un lunar incómodo, de hecho en la actualidad sigue siendo un municipio en el que el FMLN tiene mucha simpatía y muchos simpatizantes, digamos el pueblo de Santa Marta en un municipio que ha gobernado por arena, y en municipios en cabañas que están rodeados de gobiernos de derecha y de arena. Había una célula guerrillera para el 79, más o menos nos cuenta uno de los integrantes, de como 40 miembros para el 79, del FAPU, que luego sería como el brazo político, el brazo social, de lo que después fue la RN, la Resistencia Nacional, una de las cinco facciones del FMLN. Entonces, para el 79 hay un evento en el que se organiza una protesta en diferentes lugares de San Salvador, en tres lugares, uno de ellos, la sede de la Cruz Roja Internacional, es una protesta para exigir la liberación de Lil Milagro Ramírez, que es una poeticia y una lideresa de la RN. Entonces, estos grupos que estaban organizados en Santa Marta, esos grupos que, como te digo, empiezan siendo un poco entre estudios bíblicos y terminan siendo grupos sociales de organización, de estudios, estos círculos, se organizan y van a San Salvador a protestar en la Cruz Roja. Los captura la Guardia Nacional y todos, según nos cuenta Gerardo Leipa, que es uno de los protagonistas de la historia, y uno de los que estuvo en esa toma, los captura la Guardia Nacional y según Gerardo no se pusieron de acuerdo, pero todos dijeron que habían sido llevados engañados a San Salvador a protestar que le dijeron que iban a una excursión. Evidentemente es mentira, ese grupo sabía a que iba, porque una noche antes habían dormido en el despertar, donde además un par de noches después matan al padre Octavio Ortiz. Lo que sí sabemos es que a todos los liberaron. Hay una fotografía en el diario de hoy, en la portada del diario de hoy, en enero del 79, y aparecen todos, aparece Gerardo y aparecen otros integrantes de la comunidad de Santa Marta. Los interrogan, los capturan, los liberan, los mandan en camiones de regreso a San Sontepeque y luego pasa esto que te cuento del padre Ortiz y a partir de entonces queda, la gente te lo dice, Santa Marta queda quemado, no solamente en San Salvador y para ese entonces, obvio, ya funcionaba esta maquinaria del régimen de fichar a sus enemigos políticos. Entonces ese evento de la Cruz Roja pone en el foco a Santa Marta, a sus habitantes, y yo creo que eso es importante decirlo, en Santa Marta sí que había una célula guerrillera y sí que para el 81, cuando sucede la huida, ya no eran de 40 integrantes. No tenemos un dato exacto, pero seguramente eran más que esas 40 personas. Ahora, ¿eso implica que las 7500 personas de la comunidad eran guerrilleros? Por supuesto que no. Y las reglas de la guerra internacional, la guerra del derecho internacional humanitario, te lo dicen bien claramente. No podés juzgar y no podés tratar a todos los civiles como si fueran parte de un bando combatiente. Yo creo que lo que tenemos que entender del informe de la Comisión de la Verdad es que se trata de un resumen ejecutivo de la guerra salvadoreña, por decirlo de una manera. Sabemos que en los archivos de Naciones Unidas constan un montón de entrevistas, un montón de información, un montón de cosas que no conocemos, que están selladas, y no sabemos qué información hay ahí. No sabemos... No sé si podemos decir que la Comisión no documentó esto. No sabemos exactamente qué documentó la Comisión de la Verdad. Sería muy útil para el país y se ha exigido de parte de la organización de la sociedad civil y de varia gente por un montón de tiempo que se liberen de esos archivos que están en Nueva York, de esos archivos que están en poder de Naciones Unidas para saber exactamente qué es todo lo que documentó. Y lo que me da para reflexionar con esta investigación es que así como nosotros descubrimos toda esta gran historia que ha pasado como un poquito desapercibida, cuántas otras historias de la guerra no habrá documentado la Comisión de la Verdad, cuántas otras historias de la guerra estarán por ahí de gente que ni siquiera llegó a la Comisión y están ahí en el país sin resolverse. Y eso para mí explica muchísimo el país que tenemos. El país especializado en resolver las cosas con balas, un país anclado en la impunidad, un país que no supera sus traumas de la guerra. Bueno, yo creo que ahí puedes... ¿Cómo es tan violenta la sociedad salvadoreña? Yo creo que por ahí puedes empezar a explicarlo porque tenemos todas estas cosas de la guerra que nuestros políticos decidieron que lo mejor era meterlas abajo de la alfombra y no resolverlas. Bueno, 38 años después, 40 años después, ese es el resultado que tenemos.